¿Cuál es la diferencia entre Chicas Pesadas de 2004 y la de 2024? ¿Es un remake? ¿Secuela? ¿Debo ver algo? Esta semana se estrena en cines por parte de Paramount y gracias a ellos ya pudimos verla y respondemos aquí todas tus preguntas. Número 1. No, Mean Girls de 2024 no es una secuela y no es como tal un remake. Es una película basada en el musical de Broadway de 2017, que sí, a su vez está basada en la película de 2004. Sin embargo, el musical carga con las suficientes diferencias narrativas para que no sea calca del original. Y, debe mencionarse, todas las versiones son de la misma guionista Tina Fey. Número 2. Sí es un musical. En los últimos años, Hollywood ha tenido esta tendencia de ocultar en sus trailers si una película es musical o no, para no espantar a todas estas audiencias que en sí no les gusta o están prejuiciados a este tipo de géneros. Pero, sí, esta nueva versión es una que adapta a un musical y por ende es musical. Uno, debe decirse que está muy bien producido, así que si eres fan del género saldrás satisfecho y si no, dale la oportunidad. Y 3. A diferencia de la mayoría de revivals o remakes de los últimos años, esta nueva versión no trata opacar, sustituir ni competir con la de 2004. Siendo una película que reconoce la imposibilidad de competir con un clásico popular, esta versión musical se basa completamente en que ya conoces de pies a cabeza la historia base y funciona perfecta de manera complementaria al film original, con sus guiños, easter eggs y cameos constantemente.